Con un día mucho más apacible, recibió el domingo la ronda definitiva en el Campeonato de Madrid Femenino de Pichampat. Hoy la lluvia no hizo acto de presencia, lo que permitió un mejor desarrollo del juego para que las golfistas pudieran sacar lo mejor de sí mismas. Pero sin duda, toda la atención del torneo estaba en el partido estelar, donde el buen trabajo de ayer por parte de Begoña Ballarino y la capacidad de lucha de Matilde Pariente, a quien correspondía la defensa del título, iban a marcar la marcha de la jornada. Durante toda la jornada, ambas marcaron la marcha del juego bajo la atenta mirada de Lourdes Ballarino, hermana de Begoña, y Carolina Carriles, que completaban el partido estelar. Un partido que acabó convirtiéndose en un mano a mano al que necesitaron llegar para desempatar y dar la victoria a Begoña Ballarino.